Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y sus obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema de mucho interés que seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo y que tiene que ver con esta organización internacional que se llama la UNESCO. Para que se creó la UNESCO, quienes lo conforman en México y que finalidades tiene, quédese porque se va a poner muy interesante este programa y vamos de lleno al mismo. Muchas gracias. 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 Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la UNESCO. Para ello obviamente nos honra con su presencia. Estamos de manteles largos aquí en el programa de Justicia para Todos al recibir al Doctor Enrique Rentería. Bienvenido, Doctor. Licenciado Héctor Recerra, igual un honor y un gusto estar con usted agradecido. Él representa obviamente a la UNESCO y bueno, sí quisiera que él nos platicara un poquito esta parte de qué es la UNESCO, porque en redes sociales nos están diciendo, oye, sé, de nombre sé que hay una UNESCO, pero no sé históricamente por qué nació, se conformó o de qué sirve. No sé si usted nos podría platicar un poquito por qué nace la UNESCO. Con todo gusto. Antes corrijo la presentación. Soy representante de los clubes UNESCO, de la Federación Mundial de Centros, Clubes y Asociaciones de la UNESCO, que prácticamente el primer club UNESCO nace en 1947 en Japón. ¿Qué es la UNESCO? Recordaremos que después de la Segunda Guerra Mundial, varios países empiezan a crear organizaciones para hablar del desarrollo económico, el desarrollo social, la justicia, todo el tema que refiere a reconstruir distintos países. Precisamente, auspiciado por varias organizaciones, surge la Organización de Naciones Unidas, que Estados Unidos hace su sede en Washington, centro oficinas en Nueva York. Y a contraparte de ello, Europa no se queda contenta con esa decisión. Obviamente, los europeos muy reflexivos, humanistas, propositivos, crean esta oficina de UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Paz. Y la presiden, hubo mucho problema, cinco o seis países, entre ellos México, fue de los cinco primeros países que propició mucho el desarrollo y la fundación de la UNESCO, y se consolida finalmente, finales del año 1945. La UNESCO se dedica a trabajar los temas, como su nombre lo dice, de la ciencia, la cultura y la educación. Y de ahí traza planes para un año, cinco años, hoy estamos hablando prácticamente de 20 años, que trazan un plan para el desarrollo, todo sustentado en el tema principalmente de la educación. La UNESCO se dedica a revisar cultural, históricamente, los países, los estados que tienen, las ciudades que tienen joyas arqueológicas, edificios, calles importantes, culturas mucho, muy significativas, el tema México, el indigenismo, la charrería, el tema de las lenguas indígenas. Todo esto la UNESCO lo va reconociendo como un patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO realiza en el año aproximadamente 1947 una reflexión importante, porque surge el primer club UNESCO fundado por Japón, país derrotado en la Segunda Guerra Mundial y un país propositivo para hablar de este nuevo orden, involucra a la sociedad civil. Las asociaciones civiles tienen principalmente su injerencia en esta fundación, 1947, para el 48, que se crea prácticamente ya consolidado este proyecto de la UNESCO, le toca en ese momento a un mexicano, el gran maestro, el gran ideólogo Jaime Torres Oded, crear la federación, crear los clubes UNESCO, lanza un discurso muy importante en la oficina recién fundada en Francia, en París, y a partir de ahí surge el crecimiento en toda Europa, en África, en Asia, de los clubes UNESCO. Torres Oded, 1949, lanza un discurso muy importante sobre la participación de la sociedad civil en los clubes UNESCO, y sobre todo empiezan a definir la estructura de la misma UNESCO. Inicialmente la UNESCO proponía que cada uno de los estados miembros se reunieran una vez al año para analizar los programas, los planes, los trabajos a realizar. Dado lo costoso que era esto, que además cada país tenía que auspiciar esta reunión de todos los estados miembros, se llegó a definir que cada dos años se reúnen todos los estados miembros, y se determina estructuralmente que cada país, estado miembro, crea una oficina regional para poder tener una oficina representativa de la UNESCO. En América Latina hay países que no tienen por recursos económicos esta oficina, México sí tiene una oficina de la UNESCO, y dan la oportunidad también de crear por estatutos la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Cada país, cada país a través de relaciones exteriores, principalmente los ministerios de educación, crean una oficina para que sea representativa de seguimiento a los programas y los planes de la UNESCO. Esta Comisión Nacional coordina trabajos de relación con la UNESCO, tres áreas importantes, uno que son la red de escuelas asociadas a la UNESCO, obra también el señor Jaime Torres Bodet en estos años de la sociedad civil, muy bien, los clubes UNESCO, y una tercera que tiene una línea mucho muy directa de trabajo que es la Cátedra UNESCO, universidades que hacen una reflexión sobre un tema, un tema de reflexión, trabajado como una asignatura prioritaria, diplomado, seminario, en las universidades. ¿Aquí la UNESCO dónde se le localiza? La UNESCO está en Polanco, en Mazarik, 547, si mal no recuerdo están las oficinas regionales. ¿Ahí se encuentran los colegios, toda esta parte? Ahí se encuentra, esta es una oficina representativa, vamos a hablarle así como una oficina diplomática, como lo son las embajadas, que tiene representación la UNESCO en esta oficina, pero todo el trabajo que se realiza es a través de la comisión, y estas oficinas están en República de Brasil, 31 oficinas de la Secretaría de Educación Pública, y donceles número 100. Ahí en la Comisión Nacional Mexicana de Cooperación con la UNESCO, se encuentra esta oficina que coordina todo el trabajo que referimos. ¿Y ahí puede ir la gente a incorporarse, a tomar cursos? Regularmente lo hacen a través de coordinaciones. Esta oficina, como hablamos de todo el país, hay 770 escuelas asociadas a la UNESCO, cada una de las zonas tiene una oficina, a través de las escuelas de educación básica, media superior, una oficina para poder realizar esta articulación de los planes o programas de estudio, directamente a través de las oficinas. O también, en este caso, de algunos de los clubes UNESCO, que se suman a las labores, a las tareas que debe realizar la Comisión Nacional. En esto hay, en México, seis clubes UNESCO, cada uno de ellos igual, ubicado en distintas zonas y con especialidad distinta para poder atender cada uno de los temas, los ideales, los objetivos de la UNESCO. Cuando dice que hay seis colegios en diferentes zonas, ¿se refiere dentro de la Ciudad de México o en todo territorio? Bueno, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, México, Ciudad de México y Estado de México. Ok. Que son distintos lugares para poder. Es abierto prácticamente la creación de un club UNESCO por disposición de la UNESCO, se realiza a través de una solicitud ante la Comisión, y la Comisión está autorizada para supervisar, autorizar o retirar incluso el reconocimiento de los clubes UNESCO conforme al marco normativo de esta misma organización. Bien. Ahora, si yo quisiera formar parte de la UNESCO, ¿qué se tiene que hacer? El tema importante para formar parte de la UNESCO se realiza a través de distintas organizaciones. Voy a dar un ejemplo un poco muy, diríamos, extendido, ¿verdad?, pero real. Un tema que la UNESCO ha estudiado durante los últimos años es el tema de la educación. Recuerdo yo, más o menos en los años 70, que me apasionó este trabajo, la investigación de este tema. En 1970, un pedagogo italiano, radicado en México, en Cuernavaca, SIDOC, el señor se llamó Iván Illich, se le ocurre hacer una disertación sobre el tema de la eficiencia de la educación. Pregunta a los adultos egresados de una carrera qué aprendieron más, si lo que saben, lo que conocen en su campo de trabajo lo aprendieron en la universidad o en su primer año de trabajo, la experiencia laboral. La gente dijo en la práctica, la práctica. Saca una hoja, le aplica un examen a distintas personas sobre fracciones comunes, operaciones, X ejercicios de lingüística, gramática, y demuestra que la gente está reprobada. Y con esto hace una obra muy importante que dice, la educación no sirve, la escuela no sirve. Hay que cambiarla. Hay que cambiarla, se está gastando mucho dinero. Actualizar esos programas. 1970 fue un año muy importante porque se hace una revolución educativa en todo el mundo, cambiar planes, programas, estrategias didácticas, pedagógicas, y surge por primera vez por parte de la UNESCO una investigación que se lo da a un profesor de nombre FAURE, Comisión FAURE, para investigar qué se realiza. Lo que hoy a nuestro México llega del constructivismo, de la participación social, la no memorización, todo ello se habla recientemente como una novedad. Esto surge ya desde los 70 en muchos países y por investigación directamente de la UNESCO. Y de ahí la UNESCO se preocupa hoy más que nunca. En 2015 hubo una reunión, Foro Mundial sobre Educación, organizada por la UNESCO, realizada en Corea, y tomando acuerdos para hacer una agenda de desarrollo sostenible al 2030. La sociedad civil, nos quejábamos, regularmente cuando se hace cada 5 años, cada 10 años, la revisión de un programa, de un avance, muchas autoridades educativas de América Latina acostumbran a asistir a los foros y llevar estadística en que logramos acabar con la alfabetización, logramos eficiencia terminal, logramos, logramos, logramos. Creo yo que en muchas ocasiones son simulaciones de dato estadístico, porque cuando va uno a las escuelas hay reprobación, hay decepción. No hay diferentes escuelas todavía incompletas, organización incompleta, sin techo, sin piso, de un solo maestro para impartir los seis grados, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa comercial porque me están aquí diciendo que ya es tiempo de ir a un bloque comercial, pero vamos y regresamos porque seguimos con este magnífico tema. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí platicando con el doctor Enrique Rentería, y bueno, estaba tocando a él un punto, pues yo siento que es un poco delicado, doctor, en cuanto a cómo evaluar realmente los resultados de la parte educativa, porque se pueden hacer cifras a favor, en contra y todo, pero cuando uno va, como usted bien dice, a un salón de clases y ve que el piso no está bien, que no hay el material suficiente, que la gente no da lo que tiene que dar, que no conoce lo que tiene que conocer, realmente, ¿cómo se puede calificar bien esto la UNESCO? ¿Cómo califica y cómo se da cuenta de los errores y cómo mejorarlos? Muy buena pregunta y con respeto lo mencionaba yo también hace un instante, que creo que es difícil, ¿verdad?, que algún funcionario, algún responsable del tema educativo asista a un congreso y diga, estamos mal, tenemos problemas, no hemos logrado, es difícil. Hoy que se habla de calidad de educación para todos por parte de la UNESCO, está promoviendo en la UNESCO ese tipo de reflexiones, ese tipo de investigaciones. El auditar, el certificar, el acreditar a una escuela no es para decir, ya logré, soy lo mejor, tengo, no, al contrario, en el sistema educativo es buscar qué problemas tengo, qué dificultades se presentan, de todo tipo, drogadicción en la escuela, violencia, falta de maestros, bullying, cualquier problema. Y lo importante es que el colectivo de los docentes haga una estrategia para atender esta problemática. Y desde luego, una bondad de estas organizaciones es buscar cómo asesorar a esta institución sobre su plan de mejora. ¿Qué realizar? Hacer intercambio, asesorías, lecturas, complementaria, observación, cualquier otra estrategia. Y regularmente la UNESCO hoy está más preocupada que años atrás, porque al 2015 no se han alcanzado las metas de educación básica para todos, educación primaria para todos. No se ha alcanzado la meta de hablar de un profesor calificado, de un profesor eficiente. Y lo más importante, no se han consolidado planes y programas de estudio que sirvan, que correspondan a lo que la empresa, la sociedad, las profesiones exigen del desempeño de cada uno de los egresados de las universidades. Indudablemente, ¿cómo calificarlo? Me decía hace un rato el licenciado Héctor Becerra, ¿cómo encontrar este punto de referencia? Por más complejo que lo que queramos ver nosotros, si la escuela, la organización, si están los niños bien sentados, etc., el elemento importante de una sociedad educada se nota en la calle, en el transporte público, en la convivencia que hace la gente, en el trabajo, en cada uno de los lugares donde tiene que interactuar. Al ver calles sucias, al ver el mal uso de los recursos que se tienen públicos, teléfonos, transporte, etc., nos damos cuenta de la calidad de educación de la gente. Hoy es que lo vemos con mucha tristeza que la población se inclina muchísimo por mayor ventaja a robar. ¿Es el resultado? Que me dan una beca, no, me gano más yo robando, asaltando, vendiendo gasolina robada, etc., etc. Son situaciones que son complejas y la UNESCO se preocupa por esta parte y de ahí es donde busca un tema central y principal que ha trabajado desde su existencia. Cultura de paz. Sembrar en la mente de cada hombre y cada mujer la paz. ¿Y esto a qué conlleva? A revisar prácticas de integración familiar, a revisar planes, programas de estudio, el tema social, el tema cultural, el tema de desarrollo de X, T, tema, ¿verdad?, o actividades a realizar. Uno muy importante que está realizando la UNESCO es el tema de la socialización, es el tema de reconocer cada uno de los países, su historia, su patrimonio y resaltar este elemento para poder transformar su sociedad, transformar su realidad. México es muy rico, digamos, en materia de cultura como tal. Obviamente la UNESCO debe estar muy preocupado y ocupado a la vez de estar viendo toda esta parte de que mejore México. Ahora, ustedes en sus calificaciones, digamos, de una sociedad como es México como tal, ¿también ven principios y valores de la población o nada más la infraestructura de la población? Indudablemente el tema, ¿verdad?, de la infraestructura, los salones, la población, lo ven otras organizaciones como la OCDE, por ejemplo, y el tema total que se refiere a los valores, a la cultura, comportamiento, socialización, la UNESCO. Es una de las que se enfoca más en trabajar todo este tema, la convivencia. ¿La UNESCO le pide los resultados directamente a las escuelas o a través de las autoridades de las escuelas? La UNESCO no es una organización que esté facultada para exigir a ningún país, a ninguna sociedad, cuentas. Ninguna administración pública. Exactamente. Es un consenso de 192 países miembros que acuerdan disposiciones. La UNESCO lanza declaratorias y los países se acogen a esta declaratoria. En este caso, la UNESCO 2015, en Corea, decide hablar de una educación de calidad para todos, capacitación del docente, ciertos parámetros muy importantes, el tema de valores, el tema del cuidado del agua, el tema de la prevención de la salud en las escuelas, el tema del cuidado del medio ambiente. Los Estados miembros lo firman y generan prácticamente a través de sus secretarías de Estado programas y planes para ir midiendo el logro. Y van acordes, digamos, supongo, a estas declaratorias. Exactamente, las declaratorias. Hoy, por primera vez en toda la historia de la UNESCO, con esta Agenda 2030, están convocando a los países, al menos en el Objetivo 4, para medir el tema de educación, reunirse una vez cada año en algún país que sea el sede para hacer este proyecto. Llevamos dos reuniones, 2017 de enero en Argentina, el año pasado, 2018, en Cochabamba, Bolivia. Nos falta el tercer año, queremos México ser sede de esta organización, para ir viendo los avances que se logran en alfabetización, educación de indígenas, disminución de la violencia en las escuelas, todo esto. Y lo más importante, formar una red de docentes expertos, directores expertos, que es la gente que está autorizada, está, diría yo, mucho más sensible para hacer un juicio sobre su escuela. Hemos logrado, no hemos logrado. Quitar esa simulación que en ocasiones a todos nos agobia, para que no me quiten el recurso, no esto, no lo otro, voy a simular estadística que logré, tal lugar, tal parte. No, buscar, buscar, verdaderamente lograr los objetivos de desarrollo sostenible, educación. ¿Y México, en su opinión, cómo estamos solamente? México, en mi opinión, en el tema educativo, no hemos aterrizado en un sexenio, en una administración, un plan de estudios completito. Cada que se ha convocado a la sociedad para estudiar un plan de estudios, encontramos que hay cambios, hay propuestas distintas. Hace falta liderazgo, hace falta liderazgo para poder, tanto gobierno, tanto especialistas en educación, investigaciones, universidades, y la parte más importante, directores y docentes, realizar un consenso y trazar una ruta de mejora y una ruta de aplicar directamente experiencia, en el diseño y aplicación de un proyecto curricular. En esta nueva administración que estamos viendo a nivel Ejecutivo Federal en México, encasada por el presidente López Obrador, se habla de una reforma educativa, se habla que, pues sí se vienen algunos cambios para que la gente pueda conocer más de forma práctica, estudiar más, todo. ¿Ustedes ya tienen algún estudio en base a todo lo que se ha mencionado por parte de este actual presidente? Sí, tuvimos la oportunidad de ser invitados a la Cámara de Diputados en noviembre para poder participar en estos foros que se realizan, y obviamente la invitación fue hecha por la diputada Adela Piña, a través de la experiencia que hemos tenido, como estamos liderando en toda América Latina, los planes, programas, los sistemas de evaluación, toda esta parte en correspondencia también con algunos países de Europa y de Asia, que hay países de Asia, igual de Europa, que igual que México, cuando surgen en el 94 las evaluaciones estándar por PISA, experiencias que son muy, muy gratificantes y muy significativas para México. Tuvimos la oportunidad de participar y leemos una situación coyunturalmente positiva. Aceptamos un tema que a todos nos generó en ese momento, 2013, yo estaba en Colombia, invitado por la ministra de Educación Fernanda Campos, en Colombia, Bogotá, reuniendo a 243 mil maestros para el tema de ellos, su reforma educativa, y alcanzamos a ver, a vislumbrar que hay una participación completamente al 100% de los docentes para transformar el modelo educativo. Y en nuestro México estábamos al revés, golpeando los granaderos a los maestros para que entraran a hacer su prueba de evaluación. Y en zonas donde sabemos que hay conflicto, que hay marginación, y lo más grave, a población que estaba a punto prácticamente de terminar su periodo, irse a jubilar o decidir, si renunciaba y no continuaba con este proceso. Creo que se contaminó mucho, ahí sin lugar a duda hay bastante certeza del actual gobierno en el haber prometido quitar, cancelar la evaluación meramente de orden punitivo o amenazante hacia el trabajo, cuando es todo lo contrario. Tiene que haber una evaluación para poder, primero, capacito a la gente qué quiero, qué pretendo, cuáles son los indicadores a realizar, qué procesos determino, y posteriormente esa capacitación se van midiendo y se van corrigiendo, prácticamente desviaciones. Y replicando, ¿no? También como tal, ¿no? Se necesita ir capacitando a los demás maestros que vayan incorporándose. Totalmente de acuerdo. Ese es en el tema, digamos, de la educación, pero supongo que hay muchos temas más aparte de... Muchos temas. ...por parte del UNESCO, ¿no? El tema de la contaminación, el tema del patrimonio cultural de la humanidad, el tema del deporte, el tema, sin lugar a duda, también mucho, muy valioso, la alimentación, que es un tema totalmente importante, el tema de la alimentación. ¿Qué le parece? Y vamos ahorita a una pausa comercial y platicamos de este tema de la alimentación, porque es muy interesante para nuestro amado país, ¿no? Sí, desde luego, totalmente de acuerdo. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí con el doctor Rentería y, bueno, pues, se quedó la duda en el aire con respecto a la parte alimentaria, la parte de los alimentos, la UNESCO, qué es lo que ha percibido, cómo califica, qué ha detectado de problemas, sobre todo en nuestro país, ¿no? Digamos, sé que ustedes lo ven a nivel mundial, pero realmente enfocándonos a nosotros, cómo estamos o hacia dónde vamos. Aquí hay un tema muy importante que quiero subrayar, que 2015 fue un par de aguas. Vamos a ver si los especialistas que hoy estén revisando la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirán, están hablando de alimentación, están hablando de trabajo, empleo decente, están hablando de cero hambre, están hablando de salud. ¿Qué tiene que ver con la UNESCO ese tema? Porque está la Organización Mundial de la Salud, están Organización Mundial del Comercio, y otras organizaciones. Creo que en esta ocasión la UNESCO, a través del Objetivo 4, que habla de educación, tomó prácticamente el liderazgo de este proyecto. Y dice, bueno, a través de educación se habla de la alimentación, se habla del medio ambiente, se habla de trabajo decente, etcétera, etcétera. Y la UNESCO asume esa responsabilidad de hacer explícitos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está buscando realizar experiencias con distintos países para poder ver qué hacer para el tema de la alimentación. Sabemos que este tema es algo muy complejo, porque regularmente los países desarrollados, con ese afán de su crecimiento económico, empoderarse de otras naciones, someterlas, lo que cada quien puede interpretar, acercan, acercan productos que regularmente no son alimenticios, no son buenos, si enriquecen, sin lugar a dudas, las arcas de estas empresas, y generan un desorden en la alimentación de la población, en este caso mexicana. Sin embargo, también sabemos que para educar, menciono yo ahorita el tema importante, tengo relación muy positiva con varios académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, y sigo de cerca algunos de los programas experimentales que ellos lanzan para enseñar a la población que está a su alrededor, zonas rurales, a sembrar. A sembrar. A buscar hacer algo, ¿verdad?, para tener alimento al día. Todavía hace poquito, hace un año en Tlaxcala, que realizamos un congreso sobre este tema alimentario, el maíz, que es el tema fundamental de ellos y Tlaxcala, trataba yo de cambiar un poco esa perspectiva porque ellos tenían la idea, mientras yo tengo mi consumo, genero yo mi producción de autoconsumo, no me importan las más personas, que es un tema de venta, de transporte, distribución, y desde luego que tenemos que trabajar mucho en ello para orientar lo que todos sabemos de años atrás, el trabajo del campo en México se ha vuelto muy complejo, muy difícil, poco financiado. Un barren sin fondo, le dicen. Exactamente, los campesinos siembran, trabajan, traen a las ciudades a hacer la distribución de sus productos, y hay mafias. Mal pagados. Mal pagados, el transporte caro, no los dejan tocar piso para vender su producto, etc. Que esto ha generado un desfiguro de esto y encontramos hoy en nuestro México muchos, muchos terrenos ejidatarios, muchos terrenos para siembra, desolados, abandonados. Y se necesita prácticamente hacer una educación, un trabajo a esto y fortalecer las reglas de comercio, las reglas de transporte, las reglas de distribución para potencializar regularmente esta parte. Cuando en algunas ocasiones, tomo como ejemplo la misma UNESCO, su fundación, después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que nuestro México es de ahí esa línea, que se hablaba de nuestro milagro mexicano, después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura mexicana tuvo un crecimiento económico, cultural, industrial, mucho, muy potencial. Milagro mexicano. Precisamente el que Estados Unidos o los países en guerra les interesaba más hacer botas, armas, trajes para la guerra, etc., dice, no tengo que estar produciendo X alimento, X artículos para mandarlos para exportación a otros países, que cada quien se preocupe por sí mismo. Creo que fue una coyuntura para que México hablara de este autoconsumo, de fabricar, generar lo que iba a necesitar, y el crecimiento propiamente interno. Actualmente, hoy que vemos ese enfrentamiento entre varios mercados, sería la oportunidad de direccionar ese elemento para, desde las escuelas de educación básica, la parte más inmediata, hay cooperativas escolares, tiendas escolares, y absurdo sería que el director de la escuela permitiera que entraran a vender productos chatarra a la escuela, cuando tendrían que motivar a la población, la propia población de la comunidad, a generar estos alimentos sanos, y buscar prácticamente el desarrollo alimenticio de la población, y al mismo tiempo económico que pueda generar esta. Y que sea también hacia el interior, porque todo, por ejemplo, aguacate, fresas y demás, vemos que todo lo mandan a otros países. Totalmente de acuerdo. Y a nosotros no nos dejan más que los sobrantes, digamos, de ciertas producciones, pero eso creo que primero hay que ver hacia adentro y luego hacia afuera. Mismo tema del atún, que sabemos recientemente que tenía un castigo económico muy fuerte por Norteamérica. Así es. Totalmente de acuerdo. Aquí hay que fortalecer esa propuesta. Y regresando a este tema de qué se busca en la reforma educativa, qué se busca en otras reformas que están generando, yo alcanzo a percibir un panorama positivo. Se está generando mi opinión muy personal. Si yo hubiera visto a estas alturas del sexenio lo mismo que hemos visto hace tres, cuatro, cinco sexenios, habría la decepción. Dice, bueno, ¿qué está pasando? Sigue todo igual. Hay cambios. Al haber ya enfrentamiento a algunas situaciones que han saltado a los ojos de todos, el tema de la corrupción, el tema de las grandes corporaciones que se llevan todo el recurso y a la gente, el campo, la escuela, etcétera, no les llega esto. Hay un cambio. Hay un cambio. Nos toca a la sociedad y es precisamente el tema educativo. Estudiar, participar, documentarse, tomar un juicio crítico propositivo para generar esta transformación. Claro. Con respecto al deporte que también tiene que ver con educación, ¿cómo andamos ahí? Tenemos, afortunadamente, por parte de los clubes UNESCO, estamos desarrollando en algunos municipios, en algunas alcaldías, hacer la oferta directamente a los alcaldes para capacitar gente, ayudarles. No tienen prácticamente toda la estructura para ello. Cambiar el modelo de enseñanza. Hemos visto a través de los clubes UNESCO la experiencia República Checa, China, Japón, en otros países, que toda esta estructura del deporte, principalmente actividades culturales, no están fuera de la escuela. No es un lugar ajeno a la escuela para que el niño termine sus clases. El papá tiene que llevar en la tarde al niño a esta institución a tomar clases de natación, fútbol, etcétera, etcétera. No. La institución de deporte, la institución cultural, va directamente a las instituciones educativas a brindar este servicio. Estamos ya realizando, una de ellas es Venustiano Carranza, estamos realizando ya en este mes, ir prácticamente a aprovechar la infraestructura que tiene esta alcaldía y los 30 mil estudiantes de primaria que están en esta organización. Ir prácticamente a promover el deporte, la cultura, actividades recreativas. Hace falta esta parte. Auxiliar incluso al docente en esta parte. Una opinión personal, igual revisada en otros modelos de otros países. Entonces, en el caso de educación básica, tenemos a toda nuestra población docente siempre especialista de todo. De música, de deportes y hoy se lo va a preparar para inglés. Tenemos que buscar la misma secundaria de nuestro país, tiene un docente para cada una de las asignaturas. En educación básica, que es la más importante y preescolar, tenemos que fortalecer este esquema. Hay especialistas que tienen que encargarse de cada una de las áreas. Ahí, por ejemplo, yo he visto varias instalaciones deportivas que están tomadas por ciertas mafias y cosas y todo. ¿Ustedes no participan en eso? O sea, eso lo dejan a la autoridad, ¿no? No participamos desde el punto de vista cultural. Al hablar del tema de cultura alta, al hablar del tema de mediación en conflicto, que preparamos actualmente 240 de nuestros colaboradores, de nuestros jóvenes, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, son personas que se han acogido a este sistema y los entrenamos y preparamos para ir a la comunidad, sensibilizar a la población y recuperar espacios físicos. Porque es muy cierto, están tomados prácticamente por la delincuencia. Si yo fuera un alcalde de una alcaldía, obviamente, ¿qué beneficios tengo para hacerle caso a la UNESCO, incorporarlos y todo, o mejor ni tomarlos en cuenta? Sí, indudablemente, un beneficio importante es participación social. A la hora de que hay un actor distinto en la sociedad y que se suma a un proyecto... Y es a nivel internacional, ¿no? Es a nivel internacional, es un organismo y una experiencia a nivel internacional. Gusto me dio en este tema de mediación de cultura de paz, mediación en conflictos. Empezamos a capacitar a nuestros jóvenes y recibo yo de los clubes UNESCO de Alemania un documento. Y señores, aquí está nuestra publicación del 2017, lo que estamos haciendo, se las mando a ustedes y noble la gente, les imprimo sus manuales para ellos. Que uno decía, no, sale carísimo, ahora el imprimirlo y empaquetarlo, que nosotros directamente imprimirlo, ¿verdad? Y entregarlo a cada uno de los becarios. Ok, pero entonces sí tienen ustedes el soporte a nivel internacional, les apoyan, ven cuál es la problemática, ustedes ofrecen resultados o soluciones a las diferentes partes de gobierno, en sus ámbitos, ya sea municipal, estatal o federal, y de ahí se hace la mancuerra perfecta. Exactamente, sobre todo con algo que es real, este tema de educación social, el tema cultural, el tema deportivo, el tema educativo, es algo muy complejo que lo hemos visto con muchos países. Y es verdaderamente muy satisfactorio realizar un trabajo y ver a algún amigo, somos ONGs, somos asociaciones civiles, es otra estructura totalmente de participación y de trabajo, que la gente solita se toma a decir, oye, yo en Corea tuve, en Vietnam tuve este problema, déjame platicar mi experiencia con tu alcalde, con nuestro grupo. A ver si se puede solucionar, ¿no? Se puede solucionar. Estamos incluso tratando de armar ya este año una capacitación con algunas alcaldías, lo he percibido. A la hora que llega con un alcalde para esta parte de colaboración, hay desorganización, hay distintos colaboradores de distintas organizaciones o por compromiso se les contrata, y el alcalde lo tiene en el margen prácticamente del trabajo. A la hora que entramos como sociedad civil, provocamos que la misma población rectifique que el compromiso es la población, la ciudadanía y obviamente a través de la obra que debe realizar el alcalde. Y queremos capacitarlos a hablar de una certificación que hemos denominado gobernabilidad o gobernanza asertiva. Bien. Capacitar a la gente. Vamos a una pequeña pausa comercial porque nos está ganando aquí el tiempo y regresamos porque está el tema muy interesante. Gracias. Bien, seguimos aquí en el programa y bueno, pues ya platicamos de deporte, ya platicamos de educación, de alimentación. ¿Qué otros temas nos ofrece UNESCO? Digo, porque son muchos, pero... Son muchos, son muchos temas. Un tema maravilloso que quiero rescatar es el tema del patrimonio cultural de la humanidad. Ok. México está entre los primeros 6, 7 países reconocidos por la cantidad grande de sus sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad. 33 sitios tiene declarados México. Y lo más importante, el tema de la gastronomía, el tema de la charrería y así como esto, muchos, muchos elementos, mucho, muy importantes de la cultura mexicana. Uno de ellos es el tema que hemos denominado nosotros la Ruta de Plata. La UNESCO la tiene registrada tal cual como Camino Real Tierra Adentro, que es una cuestión... Hoy estamos cumpliendo 500 años del encuentro de dos culturas, España-México. Hay trauma, hay un trauma todavía no superado por muchos de nosotros, los mexicanos, a la hora que hablamos de una celebración de estos encuentros, el trabajo, la gente lo ve como darle aplauso, celebrar a los españoles que nos conquistaron, nos saquearon, nos robaron... Otros lo ven como venganza. Todos lo ven como venganza. Todos lo ven como venganza. Los chinos hoy están haciendo en su ruta de seda un trabajo similar al que nos incitan a México a hacer lo mismo. Los chinos hacen una siguiente conclusión. Dice, en el siglo XVI, China hubiera sido el país más poderoso de todo el mundo. Sin embargo, gracias a los mexicanos, la intervención de los mexicanos empoderó a España, y no España, Europa. Todo el crecimiento económico fuerte que logra Europa, siglo XVII, XVIII y XIX, es gracias a la intervención de los mexicanos. Lo ven como tal, lo ven como tal. Pero es cierto, a la hora de revisar uno, este trabajo, que no fue una extinción completa de todas las culturas originarias, y que hubo acuerdos prácticamente con las cuatro dinastías de los tlaxcaltecas, con otros grupos, y que incluso buscan cómo poblar toda la parte norte del país, y cómo empezar a buscar la parte sur del país, toda esta cultura y toda esta parte, el mismo cambio que genera la iglesia católica por las culturas originarias de la religión, los ritos, ceremonias, todo ello, fue un impacto mucho, muy fuerte, y sí se consolida, sin lugar a duda, un crecimiento económico ejemplar prácticamente a todo el mundo. Hoy que estamos hablando de una transformación, de una reflexión, de una serie de historia, yo aprovecharía esta coyuntura para hacer una reflexión distinta. Y ahí hablamos prácticamente hoy, México y América Latina, que son los países que según los estudios del Banco Mundial y otras organizaciones, han apuntalado que es la década de crecimiento de los pueblos de América Latina. Que la corrupción, hace 10 años se decía, no lo va a dejar lograr crecer económicamente a México. Veremos cómo, o buscaremos de qué manera, hoy que se está generando este tema de atacar la corrupción, de acabar definitivamente con este mal, cómo generar en la población esta participación al desarrollo cultural, social. Lenguas indígenas, están a punto de desaparecer, hay que trabajar. Pero no con un día, con una ceremonia que hacemos anuncio de un traje folclórico. Me pasan el cetro. No, 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 hay que tratar, nuestra propuesta actualmente es publicar libros en lengua náhuatl, maya, otomí, etcétera, etcétera. Hasta cursos que se den. Cursos, cursos, preparar. Los maestros no saben lenguas originarias. Claro. No lo saben. Hay que preparar a la misma comunidad como auxiliar de docente y que sean los padres de familia que ayuden al docente a hacer una lectura. Hoy que hablamos de un nuevo método de enseñanza, un método de alfabetización inicial distinto prácticamente de repetir, memorizar, tenemos que aprovechar esta socialización de la lectura. Y ahí se requiere de mucho, de mucho nuestro trabajo. Incluso tenemos una deuda, realmente, a nivel México como tal, tenemos una deuda con los estados del sur, porque la verdad es que mucho hemos tomado de ellos para llevar al norte, para enriquecer, por las condiciones de flora y fauna que tienen el sur, pero lamentablemente los tenemos olvidados. Hay muchos estados del sur, sureste, ¿no? O sea, siempre nos hemos enfocado norte, 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 pero ahí hay muchas cosas de riqueza cultural, o sea, los dialectos, este nuevo tren maya que se quiere hacer, yo creo que, digo, lamentablemente por lo de la cuestión ambiental, pero realmente está bien que vean a nivel mundial las riquezas que tenemos en nuestras partes arqueológicas, o sea, todos estos lugares tan bonitos que a veces no nos damos cuenta de toda la riqueza que tenemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué estamos haciendo Club Unesco Comse? Hicimos ya una visita hace un mes aproximadamente a Playa del Carmen, la diputada Sonia López, los encargados de Cultura, el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, los ejidatarios de esta importante zona nos han abierto las puertas. ¿Qué queremos hacer? Educar, trabajar. Se requiere una transformación. La gente de esta zona, de esta región, está preocupada, y uno mismo lo percibe. El tema de Cancún, una zona turística, esa es la parte de riqueza, muchos de los hoteles dueños son extranjeros, estos hoteles, la riqueza se va para afuera y la población no tiene nada, solamente tiene alcohol, droga, prostitución. Los trabajos muy mal pagados. Los trabajos muy mal pagados. Los ejidatarios se lamentan de esto, dice, toda la tierra la hemos guardado tradicionalmente generación tras generación, dice, y ahorita, en esta nueva ruta del Tren Maya, o lo que se tenga que hacer de una modernización, ellos se sienten desconcertados. Toda esta tierra para siempre ahorita, para riqueza alimentaria, no tenemos, no sirve como tal. Y ahorita en este trueque, en esta nueva realización, es algo muy complejo, muy difícil, y sobre todo cuando sus hijos, que son los que podrían liderar este proyecto, están en un puesto mal pagado, están alcoholizados, están viviendo una cosa muy difícil. Ahí requerimos una educación, una reflexión. Entonces, la UNESCO sí tiene contemplado a México como un país con mucha cultura, con mucha riqueza de conocimientos y todo. ¿Hay fortalecer en base a educación? Más que nada, ¿es el apoyo? Es el apoyo. Y la propuesta que está México haciendo a UNESCO, y que UNESCO está contenta prácticamente con esta iniciativa, queremos utilizar Campeche, Quintana Roo, Baja California, distintos, distintos estados de la República, que nos vayan abriendo sus puertas, para realizar un congreso anual, un foro anual, y tratar estos temas. Invitar especialistas de otro mundo a tratar de ir midiendo cómo van avanzando los indicadores de la Agenda 2030. No esperamos al 230 que no logramos nada, sino sentar a los especialistas en cada una de las áreas a analizar, ¿verdad?, qué logramos, qué hicimos, qué se modificó, qué se trabajó, qué se hace. Invitar a las autoridades para que se den cuenta, porque hay muchos que no saben ni qué horizonte llevar cuando ya adquieren el poder. O cómo hacer su plan de desarrollo estatal, municipal, que es el trabajo inmediato. Por ahí se empieza directamente a cómo trabajar en esta agenda que tiene cada uno de los municipios o cada uno de los estados. Muy buena la intervención de parte de UNESCO. En materia de jurídico, ¿tienen algo en esa parte? Materia jurídico, el tema importante en materia jurídica es el tema de los derechos humanos. Derechos humanos. Y junto con eso, los derechos humanos, hoy el tema muy importante, que es hacer una difusión en lo que es el derecho de niñas, niños y adolescentes. Bien. Que como abogado usted conoce, y recientemente se ha tomado esto en cuenta en nuestra ley mexicana, porque anteriormente un niño de 7, 8 años no era un sujeto de derecho. Claro. Era el adulto el que tenía que hacer la acusación, la queja, etcétera, y hoy se toma en cuenta al niño. Y las recomendaciones de parte internacional es obviamente este respeto a toda esta parte, pero ¿cómo nos califican? O sea, ¿cómo estamos ahorita más o menos? Nos califican como un país que está haciendo una reflexión importante. ¿En proceso de cambio? Sobre todo algo importante, que México es uno de los primeros países del mundo, nuestra constitución de 1917, una constitución verdaderamente propositiva, que incluye el tema de la educación como una obligación del Estado, que incluye el tema de la salud, y que avanza práctica México en este orden, en esta regla. Claro, hoy que estamos viendo que no se ha alcanzado el tema de la alfabetización, la salud a toda la población, etcétera, todo esto, este nuevo cambio que se genera a partir de este gobierno está generando una perspectiva mucho muy positiva al notar organismos internacionales, países totalmente conocedores, ¿verdad?, de lo que es la política de desarrollo de México, que hay una participación de la sociedad en cada uno de estos temas. Nos ven como gente propositiva, gente reflexiva ante este entorno actual. Bien. En materia de salud, rápidamente antes de irnos a un corte que nos presta muy poquito tiempo, ¿cómo nos ven? En materia de salud, repito, con este tema que se ha dado, que si hay una asistencia de toda la población hacia la salud, que se está reestructurando los sistemas de administración hospitalaria, sabemos el tema de la corrupción, que no hay medicamento, que no hay suficientes enfermeras, no hay esto, y que hoy se hace un análisis sobre estos puntos y las campañas que se van realizando por obligación de cada uno de los gobernadores, se ve como un tema propositivo. Bien. Indudablemente, hay muchos temas, hay muchos temas que trabajan, los embarazos, prematuros, la drogadicción, o sea, hay mucho, la diabetes, el sobrepeso de la población, temas mucho muy importantes que están ahí como alerta y que se requieren de mucha atención. Que va junto con pegado algunas cosas, por ejemplo, lo de la buena alimentación, evitarías el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hacer deporte te quita ciertos, digamos, ciertos malestares en un futuro porque no hiciste deporte o algo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos porque seguimos hablando de este gran, gran, gran UNESCO. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta en este que es el último bloque de este programa de Justicia para Todos acerca de la UNESCO y de los colegios de la UNESCO que forman parte y que se encuentran aquí en México, en nuestro país, algunos de ellos, algunos de estos colegios. No sé si nos quiere decir porque se nos está acabando aquí un poquito el tiempo, pero algunas últimas conclusiones que usted considere que son sumamente necesarias que los televidentes vean totalmente y que sepan totalmente acerca de los clubes que usted representa, de los colegios, perdón. Gracias. Sí, son clubes y son colegios y yo creo la recomendación que de ello más importante a nuestro público es abierto, estamos abiertos, somos población, muchos de nuestros colaboradores, gente joven, gente que está en universidades, en instituciones educativas, en comunidades de desarrollo deportivo, artístico, cultural, etcétera, que estamos sumando espacios para hacer reflexión, para orientar a la población en cada uno de los temas. Independientemente que sean de la UNESCO, son temas generales que buscan el desarrollo personal, cultural, los derechos humanos, la justicia, sociedad, democracia, participación, todo esto, que son temas que regularmente trabajamos. No se paga, ¿verdad? Por tener que ir a eso. No se paga por ser un participante de estos clubes UNESCO, buscamos fundaciones, sin lugar a dudas buscamos fundaciones, donaciones para poder realizar parte de este trabajo, en muchas ocasiones los mismos gobiernos, los mismos alcaldes o presidentes municipales apoyan mucho de esta actividad o de estas obras, de estas tareas. Ustedes podrán localizarnos, estamos nosotros, nuestras redes sociales es Facebook, Clubes UNESCO, tenemos un sitio que es www.wfuca.mx y nede.mx son los sitios oficiales en donde pueden encontrar información de las actividades, los congresos, los foros que realizamos y tenemos dos oficinas centrales, uno en 5 de febrero, número 21, primer piso, Colonia Centro Histórico, el teléfono de esta oficina es el 55 10 86 79, el teléfono de, también de un servidor es el 55 18 17 54 79 y tenemos otra oficina en donde está la mayor parte de nuestro equipo trabajando en Tlalepantla, Aztecas número 34, Colonia La Romana, en Tlalepantla de Vaz, Estado de México. Y de aquí estamos realizando alianza con algunas otras organizaciones, alcaldías, oficinas, centros culturales que nos prestan sus instalaciones y de ahí realizamos prácticamente todo este trabajo. Lo hacemos a través de obras de teatro, lo hacemos a través de la poesía, lo hacemos a través del deporte, actividades que permitan integrarse a la familia y el desarrollar competencias y habilidades en los jóvenes y en los niños. Estamos realizando en próximas fechas una actividad que ya tiene aproximadamente seis años trabajándose, ha visitado aproximadamente 22 países, la primera vez fue aquí en México, queremos repetir nuevamente en México que se llama El Poema Gigante, llevar un rollo de papel, a cualquier plaza pública y que las niñas, los niños, los adultos o la gente que habla maya o tomina o escriba un poema sobre qué es la paz para ellos y de esto reunir a gente y buscar hacer una publicación o un libro y realizar actividades en correspondencia. Nuestra misión importante, nuestra acción importante es los días internacionales de la UNESCO. Ahí es donde el Día de la Salud, el Día del Reporte, el Día de la Radio, cada uno de los días que tiene oficialmente declarados la UNESCO son las actividades que emprendemos y hacer prácticamente partícipe a toda la población para estas tareas. Para hacer una donación, sea en especie o a lo mejor en dinero o algo, ¿ustedes dan algún recibo fiscal? Tenemos recibo deducible de impuestos para las empresas, las organizaciones que quieran sumarse prácticamente también a estos proyectos. Sobre todo cuando realizamos, estamos próximos a realizar en Washington City y luego en camión un viaje a Nueva York, Naciones Unidas, nos gustaría mucho llevar a niños de las comunidades indígenas, de Guerrero, de Oaxaca, niños que necesitan conocer un panorama distinto y sesionar con el modelo de Naciones Unidas y de ahí es donde necesitamos este tipo de donativos, este tipo de actividades y desde luego, bienvenidas las organizaciones civiles, las fundaciones que se quieran sumar a esta noble causa de la Federación de los Clubes UNESCO. Pues yo la verdad es que estoy muy contento y lo felicito mucho porque hacen una labor titánica pero que es de buena fe totalmente para todo el mundo en especial para México que tanto necesitamos que se ayude a las autoridades y que realmente se sume mucho la gente a ustedes para que se siga creciendo esta parte de los colegios porque la verdad es que es algo muy interesante. ¿Algún último comentario? Gracias. El último comentario, el día de mañana nos toca coordinar una conferencia en el estado de Tlaxcala, finalmente vamos logrando ahí un avance para el tema de la calidad educativa. ¿Qué es los directores? Antes de esperar una reforma, una disposición, cada quien somos autónomos y libres de poder determinar cómo organizar nuestra escuela. Y afortunadamente media superior en Tlaxcala ha asumido esta responsabilidad y lo queremos hacer extensivo a varios colegios, a varias instituciones. Indudablemente hay participación de los padres de familia, hay órganos de participación social, hay mucha organización que tenemos que echar a andar la estructura legal de nuestro país para hacer efectivo lo que se está buscando, democracia, paz y justicia. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues, si usted, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa, no el tema porque el tema da para esto y muchísimos temas que uno escarbando ahí tantito podríamos seguir platicando y son temas de gran interés, pero insisto, se nos acabó el tiempo de aquí del programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas estas inquietudes a la persona que hoy nos acompaña para que él mismo dé respuesta en las redes sociales o se comuniquen directamente con él o le damos sus teléfonos. Bien, si usted quiere conocer un poco más de Justicia para Todos, puede acudir a nuestras redes sociales, nos encuentra en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos, ahí métanse a esta plataforma, búsquenos, déjenos todos sus comentarios porque de verdad eso nos sirve mucho para mejorar, nutre este programa, nos dice qué temas quieren que platiquemos, a quiénes quieren que invitemos y bueno, suscríbanse al canal de YouTube porque es muy importante para que siempre les esté dando la campanita ahí, el que se dio un nuevo mensaje de Justicia para Todos, un nuevo programa, también nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle el TV al final, Justicia para Todos TV y síganos porque insisto todo eso les ayuda mucho a conocer más sus derechos y sus obligaciones y temas de gran interés como es el del día de hoy. Bien, pues no me resta más que agradecer mucho aquí al doctor Rentería que nos acompañó aquí al programa, a la producción para ser posible el mismo y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos invitándolos a que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar en un programa más para insisto conocer más de la materia jurídica o de temas de mucho, mucho interés para todos ustedes. Recordándoles nuestro lema La justicia es ciega pero nosotros no. Vamos. Vamos a grabar aquí unos promocionales. Excelente. Gracias. El lema, la justicia es ciega pero nosotros no. Muy bien.